Bueno, si se acuerdan de tocarle conmigo. Bueno, si se acuerdan de tocarle conmigo y con delegancia, si no hay miedo de lucir. Y aunque no, ya en mi primera vista me sentí algo especial. Y con la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar. Todo quedó, quedó entre las otras, quedó, quedó en un pasado, quedó, un río. En una historia de amor cumplíbos que hace dolor. En el vacío de un corazón y la enluencia de tu emoción, en el estado de su sueño de esta seducción. Querido Valencia, Te pienso y lamento que no estés cerca de mí Ahora me arrepiento Si solo estuvieras a mi lado Las cosas que antes de los eternos sabía Y aunque no pude retenerte Yo me siento muy feliz No, 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 no Y aunque no pude retenerte ¿Qué pasó? Yo siempre te tengo en mí Y me quedo, quedo, quedo Y entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo Se dejó En el vacío de un corazón La intuvencia de un emoción Y la esperanza de un sueño que nunca Pero todo quedó, quedó, no, no, no No, 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 no A la vez que no Ese coro lo canta de usted Todo quedó, quedó En el corazón tan húmedo Era un pasado que no volvió Así que ahora es amor Convirti en los cerros de viento Se llevó, lo que no quiero Ay, por eso es un riesgo que te lograron Las estrellas que yo un día te mostré Ahora no más sabemos por qué Así era la valencia No, 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 no No, 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 no Ojo, quedó, quedó En el pasado que no Has sido en la historia de amor Contigo, lo que debemos Y el mundo influyó No, 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 sí Sigo yo, una buena solución, todo, 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 toda mi vida y mi mundo cambió, nuestro amor se lo llevó y está cambiando bien con el corazón. El edificado que pasó, en el pasado bien y el vacío es una historia que todo terminó, tengo mucho tiempo buscando y no consigo yo ninguna solución, todo, 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 toda mi vida y mi mundo cambió, nuestro amor se lo llevó y está против. ¡Gracias por ver el video!